hola mis bellas perfumísticas que tal espero que esté muy bien mi nombre es olivet y os doy la bienvenida a aprendiz perfumística bueno chicos y chicas hoy les traigo reseñita de dos perfumes muy baratitos que creo que valen la pena son fragancias de janet artes así que si quieres saber qué es lo que te cuento quédate y empezamos y la primera fragancia que os voy a reseñar es este perfumito que se llama amore mío bueno es de la colección amore mío vale y el nombre es tropical cruz la cajita es muy bonita chicas la base es de color rosa y luego termina en un color como naranja precioso la verdad y bueno son colores de verano a ver ahí y bueno vamos al packaging la botellita que es la mitad de una manzana y tiene también tallado aquí una flor en aquí en la parte de delante mira qué bonito es me encanta chicas las hojas que tiene aquí la decoración viene un pájaro puede ser un pájaro color dorado hay flores y dice amore mío tropical cruz el tapón el tapón es precioso chicas bueno es una serpiente sé que algunas no les gusta pero me parece muy mono el packaging es de color rosa un rosa degradado súper bonito chicas para el precio 7 euros y algo me costó la verdad que yo creo que para un regalito creo que va perfecto y bueno que te cuento de esta fragancia amore mío tropical cruz es del año 2021 es un floral frutal y las notas de salida llevan néctar y da mango naranja sanguínea las notas de corazón lleva leche manzana frambuesa flor de loto y las notas de fondo lleva cacao almizcle y sándalo y bueno ahora sí es lo que te voy a contar de esta fragancia como es como huele bueno a ver la salida chicas sale alcohólica vale alcohólica de alcohol por lo menos unos 5 segundos y para mí aquí hay un cóctel de frutas tropicales muy jugositas chicas con notas cítricas muy frescas es esta fragancia y lo que más destaca aquí es el mango mezclado con la frambuesa vale a pesar que lleva en sus notas cacao para nada o sea puedo sentir que el aporte pues un un olorcito a chocolate no no para nada aquí lo que hay son frutas tropicales no hay más bueno y el fondo lo que más me gusta chicas porque el fondo es como un helado de mango dulce almizclado muy apetitoso chicas muy fresquito y es un perfume que está creado para veranito chicas vale por ese mango por ese mango fresquito que lleva hay que huele muy rico chicas esta fragancia yo lo veo muy juvenil que lo puede usar un adolescente porque me parece que es una fragancia muy divertida es alegre es un perfume coqueto y la verdad que lo veo perfecto para todos los días es un perfume que puedes usarlo perfectamente para ir al cole para ir a la universidad para ir a trabajar creo que es perfecto pero pienso que va a destacar más en las épocas así cálidas vale en veranito primavera no es un perfume que sea pues muy especial no es de uso diario y sobre todo que es baratito a mí no me importa reaplicar porque su rendimiento chicas a pesar que su perfume muy económico vale a mí me ha durado bastante en piel seis horitas para mí yo estoy conforme y en cuanto a la estela a la proyección pues tiene una estela moderada no es una estela amplia pero que yo lo veo que está muy bien que es un perfume que también que es lineal vale no te vas a encontrar grandes cambios desde el principio hasta el final es lo que lo que es lo que va a ver vamos aquí solamente hay frutas donde más destaca el mango el mango y a mí me vuelve un poquito más a frambuesa pero es un mango muy muy fresco bueno que más chicas que estoy encantada con esta fragancia y la verdad así que para regalar para una prima tuya una sobrinita adolescente pienso que le va a gustar muchísimo bueno chicas también me gusta decir a qué perfume te puedes recordar por ejemplo en fragancia dicen que se parece a fame de paco rabanne pero yo lo estuve probando y para mí no se parecen en nada al que más me recuerda puede ser a un perfume de escala de edición de verano a un perfumito que lleve que lleve mango porque es así es muy tropical y simplemente a ese chicas o sea no si vas a pensar que se parece a fame no para mí no así que bueno ahora sí vamos a ir al siguiente y la siguiente fragancia chicas que os quiero hablar es también de la colección amore mío y el nombre es gold in rose la cajita es de color bronce dorado es un poco raro el color pero bueno es muy bonita chicas me gusta porque es brillante y bueno y también aquí está la manzanita bueno la mitad de una manzana y seguimos con el tapón de color dorado y es una serpiente vale bueno os voy a decir amore mío gold in roses es de la familia floral del 2021 las notas de salida llevan is bergamota y naranja las notas de corazón lleva flor de naranjo malvavisco y rosa y las notas de fondo lleva haba tonka vainilla y patchouli y bueno os voy a dar mi opinión cómo huele este perfumito bueno ya como os dije chicas la salida sale alcohólica vale de alcohol este es un perfume que al principio cuando luce no me gustó pero después me ha ido conquistando la salida es una salida chispeante aquí hay notas cítricas pero a mí lo que me huele aquí de repente hay como un licorcito de anís y este es un perfume que aquí se siente una naranja dulce cita que va a dar paso chicas a una rosa que es una rosa empolvada es una rosa dulce cita avainillada y el fondo que tiene pues eso las rosas cremosas pero sobre todo aquí destaca más las flores en cuanto a los bombones yo no vuelo nada bombones aquí para nada en fragan tica dicen que se parece a lo don bichay de kilian y bueno os voy a dar mi opinión y bueno que es un perfume chicas que es no es nada del otro mundo no es espectacular pero es un perfume que lo puedes usar para todos los días y me gusta porque el precio que tiene o sea está genial o sea son siete euros increíble y su packaging mira chicas me parece súper bonito y en cuanto a su proyección y rendimiento chicas en mi piel pues ha ido bastante bien también alrededor de unas seis horitas y la estela una estela suave entonces este perfume sí que no lo veo tan juvenil lo veo más a partir de unos 25 en adelante o sea que no lo veo para un adolescente vamos porque aquí lo que más destaca son unas rosas empolvadas con un punto jabonoso también vale y eso para uso diario para que te vayas a la compra para que te vayas a trabajar para que bajes al perro para que vayas a comprar a comprar el pan o sea chicas este es un perfume para eso me ha gustado me ha gustado porque la verdad que no me esperaba el fondo lo que más me ha encantado o esas rosas dulce citas y bueno que se parece a lo don bichay de kilian porque lleva bombones para nada para nada de verdad en fran tica dicen que se parece pero para mí es totalmente distinto yo no sabría cuál podría aparecerse esta fragancia chicas rosas es que hay muchas fragancias con rosas pero si te vas a comprar este perfume pensando que se parece al de kilia no ya te digo que no es un perfume que lo veo muy femenino tiene una estela seductora muy bonita muy amable y lo mejor de todo que no duele reaplicar porque al ser un perfume tan pero tan económico chicas y por el precio yo creo que valen la pena mira qué bonito me voy a despedir así con los dos perfumitos que si juntamos la mitad de estas manzanas ya se hace la manzana completa y con la serpiente de color dorado en la que bonito es amor en mí o goling roses chicas aquí hay rosas empolvadas con la salida con ese licorcito de anís con una naranja dulce es un perfume que también tiene notas especiadas en cuanto a bombones aquí olvídate porque aquí no se huele a bombones vale pero sí que eso son flores atalcadas y aquí el tropical cruz pues son frutas tropicales donde más destaca el mango quedando un helado de mango muy rico muy fresco muy apetitoso para todos los gustos juvenil este no es tan juvenil vale versátiles este yo lo veo más para verano y este perfumito sí que lo puedo usar todo el año en duración muy bueno los dos en cuanto estela creo que éste tiene mejor estela el de goling roses este una estela moderada a baja pero bueno chicas son perfumes para uso diario así que muchísimas gracias si llegaste hasta aquí muchísimas gracias por verme nos vemos en el próximo vídeo os mando muchos visitos y chao